Artrosis, magnesio, vitamina D, MSM, sílica, boron, te recomiendo mi magnesio que tiene MSM, te recomiendo la vitamina D3. Están en viveprimal.com, magnesio, el centro tiene boron, el suplemento en proteína. ¿Cuántas gotas? Ya las vamos a tomar, dependiendo, empieza de abajo arriba, pero puedes llegar hasta 20 gotas 3 veces al día. Ideal si la tolera sublingual hasta 10 gotas, es como una inyección directo en la sangre porque entra por el plexo venoso, brutal. ¿Cómo bajo mi glucosa que está alta? Descarga mi libro, diabetes, cómo evitarla si no la quiere y revertirla si ya la tiene o paren la diabetes en 14 días, está en Amazon. Te recomiendo si tienes sobrepeso tomar Veltrix y con o sin sobrepeso, Ormux, magnesio y vitamina C están en viveprimal.com. Hola Susana, esclerosis múltiple, toma vitamina D3, 10.000 unidades, mínimo 10.000 unidades al día. Selenio, magnesio, Ormux y orégano. Escríbeme por viveprimal.com cuando los tengas. Dolor de rodilla, magnesio, Ormux, vitamina D3 y DMCO, dimetilsulfóxido, DMCO, 99% líquido, lo rebajas al 50% y lo pones sobre la piel, entra y desinflama. Amazon. Buen día, los jugos me dejaron naranja a las plantas de los pies y las manos. Es normal. Si fue muy rápido, descarta hipotiroidismo. Es frecuente en la tiroides lenta que el betacaroteno no se convierta en vitamina A. Si tienes mucho tiempo tomándolo, es normal. No pasa absolutamente nada. Con suspender los jugos se quita. Dejé mi medicación con la tiroides y estoy con selenium. Eso es un error, no está bien. Si tú tienes indicado tomar, porque ya no es suficiente tu glándula, tienes una insuficiencia hormonal, tu glándula ya no produce y tú suspendiste la levotiroxina y la tienes bien indicada, vas a hacer depresión, fatiga, uña, pelo y piel. No es correcto abandonar tu tratamiento. El selenium no sustituye la levotiroxina sódica. No, no es lo mismo. Lee selenium con ashwagandha en vivepirimal.com. Sandra dice, te recomiendo el libro, es lo mejor que leerás, súper recomendado. Qué bueno, Sandra, un abrazo. Hola, doctor. Saludos de Atlanta. Terminé 21 días de repollo con Ormux orégano. ¿Cómo sé que ya no tengo el helicobacter pylori? Bueno, la pregunta de entrada antes de salir a gastar dinero con la prueba del aliento o con los anticuerpos o con la prueba de heces, es si tenías síntomas y ya no los tienes, ¿no? Esa es la pregunta uno. Buenos días. Dices, no he podido tomar Ormux porque me pusieron floxetina. Bueno, cuando ya tengas la experiencia de dos semanas con floxetina, sabes o no si te da efectos secundarios, si te cae o no mal, empiezas con el Ormux en un momento contrario. No empieces dos tratamientos al mismo tiempo. Doctor, estoy en menopausia, hago muchísimo ejercicio porque el colesterol me está saliendo cada vez más alto, como saludable. ¿Qué me recomienda? Descarte hipotiroidismo y déjame saber qué llamas tú cada vez más alto, porque mucho colesterol que ustedes llaman alto no es alto en realidad. El status quo lo pone porque baja la barra cada vez más para que nadie pase y todo el mundo tenga que estar tomando eso que roba memoria, eso que roba COQ10, eso que produce fatiga, eso que sube el azúcar, eso que roba la masa muscular, eso que llaman estatinas, ¿no? Entonces déjame saber cuál es tu LDL, HDL, tu colesterol total. ¿Puede alguien caerle mal el magnesio? El magnesio puede producir efectos paradójicos y darte dolor de cabeza, producir insomnio, puede producir taquicardia, son efectos paradójicos. El magnesio puede laxarte, darte diarrea, no lo tomes si te da efecto paradójico. Fibromialgia y artritis, Ornux, magnesio, vitamina D3, selenio, léelo en viveprimal.com. Y hay una sección, tú con fibromialgia, en protocolos, que se llama fibromialgia, léela también. Escríbeme cuando los tengas. Panamá, abrazo. ¿Cómo se toma la ivermectina? ¿Para qué la quieres tomar? ¿Ah? ¿Para qué la quieres tomar? ¿De qué trata tu pregunta? Para la diabetes tipo 2, vitamina C, magnesio, Ornux, mi libro, Pare la diabetes en 14 días. Está en Amazon, lo puedes descargar ahora mismo. Y los suplementos en viveprimal.com. Repito, Ornux, magnesio y vitamina C. El Ornux en México llega por FedEx a domicilio. Lo compras en viveprimal.com. Llega a domicilio cualquier parte de los Estados Unidos, México y Venezuela. UPS, FedEx y Domesa. Perdí mucho peso haciendo el 5x5. Ahora, ¿cómo recupero peso? ¿Has podido comer yuca, papa o cumo? ¿Has podido comer plátano? ¿Has podido comer cazabe? No se pierde peso si uno come con el 5x5. Si uno entra en la dieta semi-coacilíquida porque quiere perder peso, pierde peso. ¿Cómo recupero peso? ¿Come plátano? ¿Come papa? Para prevención, ¿qué te recomiendo, Rubén? Magnesio en la noche, orégano, orégano. Te recomiendo Ornux. Podrías tomar orégano en la mañana, Ornux en cualquier momento, a partir de la media tarde, inclusive la noche, magnesio en la noche. Con eso estás protegido. Tú que no tienes ningún síntoma, tú que no tienes ningún dolor, tú que no tienes ninguna enfermedad. Pero quieres llegar a 100 con todas tus habilidades y caerte de un plumazo. Eso es lo que te recomiendo. No entrar en el declive normal de la edad. Hola, Natalie. Texas. Lo admiro y lo he recomendado demasiado. Dice Pedro, abrazo. Pedro, gracias. Houston, Texas. Ahí está Nonley, el 1 en odontología biológica. Los saludo, doctor, desde Venezuela. Venezuela, abrazo, doctor. Buenos días. Ya estoy cansada. No me bajan los anticuerpos tiroides por Hashimoto. Tanto como poco gluten, pero hay algo más que yo haga aparte de la leotiroxina. Bien, la leotiroxina no va a corregir los anticuerpos. Y los anticuerpos no los tienes que bajar. Tienes que no elevarlos. Buena pregunta. ¿Qué hacer? Selenio, magnesio, Ornux. Están en viveprimal.com y cero. 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 Tres veces cero. Hay cosas que son una vez cero. Hay cosas que son dos veces cero. Y hay cosas que son tres veces cero. Y esta es cero, cero, cero gluten. No puedes decir como me pones ahí y le bajé. Ya no como casi gluten. Antes comía todos los días y ahora nada más los domingos. No, 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 no. Cero. La repercusión del gluten dura seis meses. Así que cuando yo haga mi planeta voy a hacer que tú puedas comer gluten y no haya problema. Pero en este planeta yo estaba comprando un pote de pintura cuando pusieron esa ley. Es cero gluten porque si no vas a seguir elevando los anticuerpos. Los anticuerpos se elevan por tú con intestino permeable, gluten, lácteos y también por infecciones crónicas, intoxicación por metales. El mismo mercurio puede estar elevando los anticuerpos, el cuerpo atacando al cuerpo porque hay un huésped indeseado adentro de tu glándula tiroidea. Es como dispararle a la casa porque adentro hay un ladrón. Entonces, ahorita, si tú haces esto, quitas lácteos, granos, cereales y semillas, tomas selenio, tomas magnesio, puede ocurrir que tu requerimiento de la edotiroxina disminuya. Tú que estás tomando 50, que con el tiempo tomes solo 25. O tú que estás con 100, requieras eventualmente 50. Porque esto suspende el ataque a tu glándula y hay alguna parte de la que está siendo atacada que todavía podría ser funcional al punto de la pseudo-reversión. Una reversión parcial, no total. Tú ya tienes una inflamación crónica y así ya tienes que poner lo que la tiroides ya no pone. Bueno, si cuesta 100 y la tiroides pone 50, los otros 50 lo tienes que poner tú. Pero si sigues atacando la glándula tiroidea porque sigues comiendo gluten, eventualmente vas a tener que poner 75 porque la glándula va a dejar de producir 50. Porque si no te cortan la luz y el alquiler cuesta 100 y tú que trabajas, produces nada más 50, ahora alguien más te tiene que poner los otros 50. Pero si tú sigues mermando tu producción por los anticuerpos altos, te empiezan a apagar las uñas, el pelo, la piel, la energía. ¿Cuántas patas tiene la mesa? ¿Te acuerdas de ese video? Está allí, se llama hipotiroidismo, las cuatro patas. Eliminar el chicle de la cerradura. Tú tienes la llave, la levotiroxina, pero tienes que quitar el gluten. Uno, eliminar lácteos, granos, cereales y semillas. Dos, magnesio. Tres, selenio. Y cuatro, la dosis correcta de la medicina correcta a la hora correcta. Y entonces todavía me siento cansada, pasa la página y busca hongos, parásitos, intoxicación por metales. Pero no abandones tu tratamiento. No digas yo lo abandoné porque seguí igual de mal. Yo lo abandoné porque la promesa es que si iba a adelgazar, pero seguía sin adelgazar. Yo lo abandoné porque la promesa era que la tristeza o el dolor se me iba a quitar. Y en realidad seguía igual de mal. La única razón por la cual tú abandonas, mientras hablas con tu médico, es porque te empezó a dar taquicardia a la dosis que te recomendó. Y entonces te comunicas a la brevedad y le dices, mira, ¿será que lo que me mataste es mucho? Pero si tú abandonas, te vas a quedar mal. Te vas a quedar todavía con lo otro. Probablemente parásitos, hongos y además la tiroides sin corregir. Así que esa es mi recomendación. Saludos, saludos. Hola, hola. Inflamación abdominal en la tarde y dolor lumbar al mismo momento. Quita lácteos, granos, cereales y semillas. Ya te evaluaste con el gastroenterólogo. Haz el 5x5. Te recomiendo orégano, oil. Orégano, orégano, oil y Ormux. Lo ves en viveprimal.com. ¿Hasta cuándo recomiendas el Ormux, el magnesio y la vitamina D3? Indefinido, Ormux y magnesio y vitamina D3. Después, tú con una enfermedad autoinmune debes mantener. Tú con artritis reumatoide, tú con esclerosis múltiple, sobre todo tú con esclerosis múltiple, ideal mantenerlo por lo menos durante 3 meses una toma diaria. Mínimo, mínimo. Tener ese valor alto límite en 100, inclusive por encima de 100. Y evaluar la PTH y la vitamina D25W en sangre. Y a partir de ahí mi recomendación. Pero si tú estás tomando vitamina D y una de 10.000 unidades diarias, eso es equivalente a 20 minutos de sol sin franela, sin manga.